Siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico. Nosotros también, mi historia también al frente del secretario general del Partido Socialista es esa. Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del Gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un Gobierno de progreso en España durante estos últimos cinco años. Así que, ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? ¡Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico! ¡Las vamos a volver a ganar! Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas entre el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya le han escuchado a Pedro Sánchez. Los indicios son muchísimos. Está convencido de que va a romper los pronósticos. Y la única forma de que Sánchez esté convencido y asegurando de que pueda ganar las elecciones, todos ustedes saben cuál es. Que el día 23 pase algo que ya está pasando. Pues por un lado, estamos viendo que a más de 300.000 personas, ojo, 300.000 personas, no le ha llegado la papeleta y no estaban en casa, según correos. Pero ojo, que del resto de personas, quien ha ejercido el voto a día de ayer, solo el 38% de los 2,6 millones de personas habían ejercido el voto. Por lo tanto, la situación se complica cada día más. Hay ya gente que se está movilizando, asociaciones de jueces, asociaciones de juristas, porque si a usted le están virlando el voto por correo, su derecho a votar, amigos, estamos ante unas situaciones más graves de la democracia española. La democracia española está en peligro. Si no se puede votar con todos los derechos y toda la legitimidad posible. Y Sánchez hablaba de que había ganado contra todo pronóstico las primarias. Eso decía a la gente del PSOE, a lo mejor muchos que estaban allí, habían convertido contra Sánchez. ¿Pero se acuerdan cuánto Sánchez le pillaron metiendo votos en la urna? Es que tiene experiencia en esto, amigos. Pedro Sánchez. Y es que, de nuevo, vuélvete sanos con llevarla contraria a la realidad. Decía Sánchez, amigos, y es que es muy importante que lo recuerden. Decía, cuando vengan las elecciones y las gane, me acusarán de pucherazo y me intentarán meter en prisión. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Estados Unidos? ¿Lo que hizo el señor Biden? ¿Lo que ha hecho el señor Petro en Colombia? ¿Lo que hizo Lula da Silva en Brasil? En fin, amigos, todos estos forman parte de ese globalismo marcado y, además, Sánchez ha buscado de forma intencionada que Correos colapsara. Y Correos ha colapsado. Por lo tanto, ya tiene una ventaja muy grande. Y, sobre todo, amigos, sobre todo, el peligro, el peligro del pucherazo postal ya está a los pies de la muralla, a las puertas de la ciudad. Y ahora Sánchez va a repetir una, acuérdense, en todos los mítines que hagas, va a repetir una y mil veces. Veces, vamos a ganar las elecciones porque vamos a romper los pronósticos. Acuérdense. ¿Y saben qué? Para que Sánchez no gane las elecciones, tiene que haber un voto masivo de la derecha. Como ya hubo el 28 de mayo, como en Mondoyo hubo cuando ganó la señora Ayuso. Un voto masivo. Porque no es que vaya a hacer un pucherazo al estilo de Biden. No, no. Hará un pucherazo sistemático. Y, por lo tanto, si el centro derecha es capaz de superar la mayoría absoluta, no por seis o por siete, sino por veinte, ganará. Pero si la cosa está muy ajustada, amigos, lo pongo en duda. Hoy lo pongo en duda. Porque son los pasitos. Y esto, amigos, ya lo ha dicho el señor Santiago Pascal. Ya lo ha dicho. El PSOE es capaz de cualquier cosa. Se lo vio el 11M, amigos. Lo vieron ustedes cómo se lanzaron a las calles. Llamando a Aznar, asesino. Y haciendo el ágil pro y asaltando las sedes del Partido Popular. Que el PSOE, amigos, es capaz de cualquier cosa. Y Pedro Sánchez, todavía más. De ir más allá. Por lo tanto, máxima atención a lo que está pasando. La situación no es una situación normal. No estamos ante un personaje normal. No estamos ante un demócrata. Estamos ante un tipo que el poder para él es todo. Y es capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar el poder. Lo hemos visto durante cinco años. Se han pasado todas las líneas rojas, amigos. La democracia española ha sido pisoteada. Pedro Sánchez ha sido capaz de todo. De hacer todo para el poder. Y como siempre hablamos con Pedro Sánchez, hay una tipa que le acompaña. Y esa tipa, ¿saben quién es? Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, de nuevo, el miedo a la derecha. Los españoles no tienen miedo a la derecha. Lo que tenemos miedo es a los comunistas. Sí, Yolanda. Tenemos miedo a los comunistas. Porque los comunistas son capaces de al país con más azúcar del mundo, que era Cuba, dejarle sin azúcar. Al país con más petróleo del mundo, que era Venezuela, dejarle sin petróleo. Y al país con más carne del mundo, que era Argentina, dejarle sin carne. Y son capaces de dejar el desierto de Sáhara sin arena. Vamos a escuchar a la comunista Yolanda Díaz. Sí, vamos a salir a votar el 23 de julio porque queremos un país diverso. Porque queremos un país de países. Porque nuestro país es mejor cuando es diverso y cuando es plurinacional. Porque no queremos volver a aquel país en el que a mi madre le decían cuando era niña, si hablaban galego, nena, habla bien. No, vamos a salir a ganar estas elecciones. Yo creo que ya toda España conoce a Fejo. Fejo hace de la mentira su forma de desarrollarse en política. Hoy ha vuelto a mentirle a todos los españoles y las españolas. Hoy ha dicho Fejo que él había revalorizado las pensiones por encima del IPC. Pues bien, desde aquí me dirijo al señor Fejo. Rectifique, señor Fejo. Está mintiendo. Sumar no quiere que haya un trabajador de la construcción, una camarera de piso. Pero amigos, es que mienten hasta en la mentira. Por lo menos Fejo ha dicho esto y lo ha dicho. Pero si es que Fejo, ¿cómo va a revalorizar las pensiones? Si Fejo nunca ha gobernado. Si es que es increíble. Y luego habla la doña Rogelia, porque es más doña Rogelia que nunca. Que España es un país plurinacional. Pero ¿qué película me estás contando? ¿Qué película? O sea, ¿ustedes se creen que España es un país plurinacional? Entonces, ¿España qué es un imperio? Que está lleno de naciones, como el imperio astrohúngaro. Yolanda. Porque es que no sabe ni lo que es el significado de nación, ni de plurinacional, ni la historia de España. Y aquí haces una ensalada para cuatro analfabetos y a ver si te votan. Pero ya está sacando la patita. ¿España es un país multinacional? No. España es un país, es una sola nación, única, nación indivisible, Yolanda. Y ese país, en ese país hay diversidad. Por ejemplo, hay unas tradiciones diferentes en Cataluña, en Andalucía, una gastronomía, etc. Pero está perfectamente unido y no está dividido por otras naciones. No es un país plurinacional, como la constitución de Bolivia, que es un auténtico desastre. Pero esta gente, amigos, si llega a haber cuatro años más, lo primero que van a hacer, y ya lo han dicho, un referéndum, un referéndum en Cataluña y otro en las vascongadas. Hoy, amigos, tenemos como siempre que hacer un homenaje. Y en este caso quiero hacer un homenaje al señor Ibáñez, que ha muerto este fin de semana. El señor Ibáñez que nos hizo reír, que nos hizo pasar esos momentos impresionantes con Mortadelo y Filemón, con el Sacarino, con el botón de Sacarino, con la rueda del Percebe, la verdad que ha sido el genio mundial del humor. Y para él va este programa de hoy y vamos a ver el siguiente vídeo. El historietista y dibujante Francisco Ibáñez, creador del cómic Mortadelo y Filemón, ha muerto este sábado por la mañana en Barcelona a la edad de 87 años. La editorial Pinguin Random House ha lamentado su muerte en un tuit en el que ha reivindicado a Ibáñez como la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores, añade el tuit. En 1994 ganó el premio del Salón Internacional del Cómic en reconocimiento a su obra. En 2002 se le concedió la medalla de oro al mérito en las bellas artes y en 2021 la Creu de San Jordi de la Generalitat. Además, también publicó otras series de historietas reconocidas como La familia Trapisonda, Trece Rue del Percebe, El botón es Sacarino, Rompe Techos y Pepe Gotera y Otilio. Pues que descanse en paz el gran maestro y seguro que está en el cielo haciéndonos cómics y seguramente que está haciendo ahora un cómic de Doña Rogelia y de Sátarpa de la Moncrua, enseñándoselo a Los Ángeles. Y amigos, como siempre les digo, me acompañan a este programa que es una auténtica rebelión contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. También con todos nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera va a estar nuestro querido amigo Guillermo Rocafort y, como no, la querida compañera Teresa Gómez junto al señor Dalmao y a Arancha Cabello. También estará con todos nosotros Hugo Pereira. Un programón, amigos, que todos ustedes no se pueden perder. Un programón que va a ver de todo, porque tenemos hasta, vamos a hablar hasta que Sánchez, amigos, Sánchez quiere hacer la mayor granja de insectos que haya en todo el mundo. O sea, no solo les quiere robar a ustedes a base de impuestos, sino que quieren que se coma cucarachas, mosquitos, lagartijas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la TTT de Valencia, en Galicia, en Aragón, en Sevilla, en Murcia, en Guadalajara, en las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de la aplicación, tanto en los teléfonos móviles, las tablets, como en los televisores inteligentes. Y quien no tenga un televisor inteligente, pues nos puede coger, se puede comprar un 5TW Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi y bajarse la aplicación. Y como siempre les digo a todos ustedes, nos pueden seguir también los amigos de Estados Unidos a través de Roku y en redes sociales. Síganos en Mundo al Rojo, en Twitter, en Facebook Distrito TV y en YouTube, en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo a nuestra guerrera Mari Carmen y a sus guerreros. Y como siempre les digo, pueden mandarnos los mensajes de WhatsApp. Atención al número de teléfono que sale en pantalla al 669-728-6673. Lo repito, su opinión es la que me importa. Por eso quiero que manden los mensajes que serán publicados y se van a seleccionar los cuatro mejores que luego va a leer Ainhoa Martínez. Estamos hablando del teléfono 669-728-6673. Y ya casi me he comido el editorial, amigos, porque al final es que esta gente te pone los pelos como escarpias. Pero quiero terminar este editorial, quiero ponerlo a todos ustedes en preaviso. La perturbación de la democracia, la prostitución de la democracia, no se puede hacer a las bravas. El voto por correo, el voto por correo tendría que estar garantizado. Estos son los que hablan de los derechos. ¿Qué derechos? Si ni siquiera Sánchez nos deja votar. Si ni siquiera nos deja votar. Amigos, ¿qué derechos hay en este país? Si el sagrado derecho de votar, Sánchez lo ha prostituido directamente. Sabía que correos se iba a colapsar. Lo sabía. Y aún así convocó las elecciones el 23 de junio. Por eso, todos aquellos que hayan solicitado voto por correo saben que ya no pueden votar. Lo saben, ¿no? Pues aquel que no lo haya solicitado, amigos, aquel que no lo haya solicitado, que vaya a votar y que eche, que eche de una vez por todas a este peligro público que se llama Sánchez. Y ojo, y atención, amigos, la noticia que ya les voy a adelantar tanto. ¿Saben lo que decía Tezanos? ¿Saben lo que decía Tezanos? Efectivamente, hay muchísimo más voto de la derecha por correo que de la izquierda. ¡Qué curioso, eh! ¡Qué curioso! ¿Y que dónde se está perdiendo el voto? Pues seguramente utilizando los códigos postales en las zonas de más votos de la derecha. Porque es que esto ya pasó el 28 de mayo. Y los partidos políticos, la derecha a por uvas, les están dando un aténtico golpe en todas las narices a ellos y a la democracia y a la nación. Y aquí nadie dice nada porque no tiene valor de cantarles. Las cosas a señor Sánchez. Y luego llegará, y ojalá que no pase, porque hay un voto masivo, y ojalá que no pase lo que todos creemos que puede pasar. Y luego llegará, ¿y qué pasará? A lamernos las heridas, como pasó el 11M. Porque luego no hay marcha atrás. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad, aparte de poder votar por correo, la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, y vamos a continuar hablando del gobierno de España. Porque claro, el gobierno de España, imagínense usted que el día 23 hay un gobierno en el centro derecha, que Dios lo quiera, y Feijóo empieza a levantar las alfombras. Pues lo va a tener complicado. No solo lo va a tener complicado, porque el código penal es una auténtica parodia de lo que tendría que ser un código penal. Así lo ha hecho Pedro Sánchez. Si vemos, por ejemplo, los delitos de malversación, cómo los ha reducido, o el de sedición, directamente la ha derogado. Pero, claro, ¿cómo vamos a investigar la corrupción que puede haber dejado el señor Sánchez? Pues para eso directamente desmantelamos la UDEF. Miren la siguiente noticia. Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del Partido Socialista. Es que es un escándalo sobre el voto. Es que un escándalo tapa al otro. Y el del día de mañana, mañana, el escándalo es todavía mayor. Y esto no puede ser. En un país serio no puede ser. Pero, claro, con Marlaska y con Sánchez puede pasar cualquier cosa. Póngase en temblar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, otro escándalo más. Desmantelar la UDEF para que no se pueda investigar la corrupción que pueda haber dejado el señor Sánchez. Así es. Desde hace, en los últimos años, desde la llegada del actual Gobierno, lo que ha hecho Marlaska es desmantelar la UDEF y lo ha hecho de una manera en la que no se han ido reponiendo los efectivos. Es decir, cuando los agentes solicitaban trasladarse a otras unidades y esa plaza quedaba vacante, lo que hacía era no nombrar, no convocar esa plaza. Esto lo que ha hecho es que ha conseguido que se reduzca al 50% sus agentes, algo más del 50% de sus agentes para que estos no puedan o terminen sin estar investigando en las causas judiciales. Vamos a continuar porque, lógicamente, que la unidad que más ha, digamos, ha investigado la corrupción, la desmantele, deja un auténtico agujero, ¿no?, para la justicia. Es que es una unidad muy estratégica, ¿no?, porque es la UDEF, que es la unidad que se encarga de los delitos de blanqueo de capitales, ¿no?, y de los delitos de corrupción. Lo que hizo Sánchez antes de llegar al poder fue decir que ellos iban a perseguir la corrupción. Bueno, pues la han perseguido de tal manera que lo que han hecho es que la unidad de la policía que se encarga justamente de poder investigar a los corruptos, de poder investigar a todos aquellos que blanquean dinero en España o cometen un delito de malversación de bienes, a todos aquellos políticos que son los funcionarios públicos los que pueden cometer el delito de malversación de fondos públicos, por lo que ha hecho ha sido no ha eliminado esa unidad, porque eso sería imposible, es decir, es inviable, pero lo que ha hecho es no dotarle, incapacitarla, reducir sus efectivos al 50%, de tal manera que los agentes que ahora están reducidos a la mitad pues no puedan abarcar el trabajo que abarcaba hace unos años, ¿no?, hasta incluso tal punto de que a mí incluso me llegan a decir que el actual jefe de la UD, Fernando Alonso, que además es una persona que no tiene ni idea de investigaciones contra el delito de blanqueo de capitales ni contra el delito de los asuntos de delito de corrupción, ¿no?, entre otros motivos porque provenía de una unidad totalmente distinta que era extranjería, nunca se había dedicado a investigar este tipo de delitos en contra de la corrupción y tampoco le interesa, ¿no? Pues sí, lo que hizo Marlaska fue como que como quería evitar que se produjese otro caso de los Cobos, ¿no?, que tenemos que recordar que ya el Tribunal Supremo ha declarado totalmente ilegal la purga contra el coronel Diego Pérez de los Cobos, lo que hizo fue, bueno, voy a esperar como el jefe de la UD ya se tiene que jubilar, voy a esperar a que se jubile y en el momento en el que se jubile voy a poner a la cabeza de la UD a una persona que sea totalmente incapaz para llevar a cabo esa unidad, una unidad que debe estar en continua comunicación con los juzgados, en continua comunicación con la Fiscalía Anticorrupción y que ahora mismo no tiene ningún tipo de comunicación. Entre otros motivos, el actual jefe de la UD, Fernando Alonso, desde que lleva en su mandato desde hace un año que fue nombrado, solamente ha ido una vez a la Fiscalía Anticorrupción para interesarse por los temas que allí se están investigando cuando estas comunicaciones deberían ser semanales, por no decir casi diarias. Él en un año ha ido, ha ido solamente una vez y a mí me consta y esto me lo dice en fuentes que he consultado, que él lo que dice cuando le llega a un tema de corrupción es que, y sobre todo un tema de corrupción que pueda afectar al Partido Socialista, es que, bueno, que no se va a meter en esos líos y lo que hace es no investigar pese a tener denuncias de personas que han sido conocedoras de esas irregularidades, pues pese a tener estas denuncias que llegan a la UD, el jefe de la UD lo que dice es que no se van a investigar esas presuntas corruptelas porque, bueno, es un lío, dice textualmente, y no se va a meter en ese lío. Te voy a hacer una última pregunta, Teresa. ¿Qué nota le pondrías tú a Marlaska? La gestión de Marlaska, ¿qué le pondrías? Y dime, por ejemplo, en el top 10 estaría esto, 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 y en el top 1 o lo que, pues esto, otro. Pues yo le pondría una nota, o sea, si pudiese ser menos que cero, es decir, negativo, pues esa sería la nota que se llevase Marlaska porque no ha hecho absolutamente nada bien al frente de la policía y porque ha llevado a cabo nombramientos que ya han sido declarados por el alto tribunal totalmente ilegales siendo el juez y conociendo que se estaban cometiendo irregularidades, ¿no? Ha querido conocer sobre causas judiciales que estaban bajo secreto sumario incluso sabiendo que cualquier persona, cualquier de los agentes a los que les estaba obligando que le transmitiese información estaba cometiendo un delito de revelación de secreto. Él es juez, él sabía que no se podía hacer eso y aún así lo ha hecho también con las medallas. Él lo que ha hecho ha sido premiar y dar medallas a personas que él considera fieles al Partido Socialista, a miembros que él considera fiel al Partido Socialista. Tanto es así que las medallas en la policía se dan al mérito policial por una labor específica que haya podido desarrollar el policía durante ese año en activo. Hemos visto que Marlaska incluso ha dado medallas a policías ya jubilados. O sea, que ya me dirás qué mérito o qué han hecho durante ese año ese policía que ni siquiera estaba al servicio. Medallas que han sido revocadas por la justicia por no haberse hecho de manera legal. Entonces, creo que para mí en el top 10 no podría tener nada positivo porque incluso siendo conocedor de la justicia es el juez que más presuntas ilegalidades ha podido cometer a lo largo de su trayectoria como ministro. Y no lo digo yo, lo dicen las resoluciones judiciales, lo dice la resolución del Tribunal Supremo y lo dicen también resoluciones de la Audiencia Nacional en la que los jueces a través de una sentencia pues han determinado que estos reconocimientos por parte de Marlaska están totalmente fuera de la legalidad. Pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre decimos mañana amigos tienen que leer la crónica de Teresa Gómez en OK Diario para seguir la mejor información. Un fuerte saludo, Teresa. Un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar y con nosotros pues ha venido nuestro querido amigo el señor Dalmau. Buenas noches, señor Dalmau. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros. Muy bien. Un placer tenerle aquí. ¿Dispuesto a la batalla? Por supuesto, como siempre. Pues se lo voy a poner fácil porque miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PSOE habla de vuelco y Abascal no se fía. Son capaces de cualquier cosa. Santiago Abascal no se fía. Si ayer planteaba incertidumbre por el voto por correo, hoy el líder de Vox teme que el vuelco y la sorpresa de la que hablan los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español en las últimas horas tengan consecuencias inesperadas. Nos tememos lo peor. Ha avisado, asegurado que el Partido Socialista Obrero Español es capaz de cualquier cosa. El candidato a las elecciones generales del 23 de julio por Vox ha lanzado esta sospecha antes de protagonizar un miti electoral en Guadalajara. En croqueto ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al actual jefe del Ejecutivo y el líder socialista Pedro Sánchez. Vemos que hablan de una forma preocupante de vuelco y de sorpresa. Nos preocupa mucho cuando el Partido Socialista empieza a hablar de sorpresa. Has deslizado. Y, lógicamente, no solo están hablando del voto por correo que es evidente, amigos, o sea, ya, ya, lo del voto por correo ya está perturbando, está prostituyendo, está prostituyendo la libertad y la democracia en España y eso ya es evidente. Pero es que estos son capaces de todavía más cosas y lo dice uno de los líderes de la oposición. ¿Por qué? Porque él sí tiene memoria y ya, amigos, creo que esto se tendría que ver en términos judiciales o jurídicos antes de que pasen estas elecciones. Porque cuando pase, cuando pase, que Dios no lo quiera y que haya un voto masivo, lo voy a repetir, solo si hay un voto masivo que arrasa a la izquierda, lo que pueda haber hecho este hombre quedará totalmente tapado. Si no, el día 23 de julio a las 12 de la noche tendremos que estar lamiéndonos las heridas. Señor Talmao, ¿cree usted que el Partido Socialista nos puede dar alguna sorpresa más después de que estamos viendo los votos por correo, después de que estamos viendo cómo manipulan el CIS, después de que hemos visto cómo se han quedado con Indra, después de que hemos visto cómo han metido en el Tribunal Constitucional a un comisario político que es el que le va a dar la razón si pasa algo 23J ¿cree que tienen que hacer algo ya los partidos de la oposición? Bueno, evidentemente hay que vigilar absolutamente toda esta secuencia de cuestiones que están pasando en España. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se han convocado estas elecciones, las fechas que se han convocado estas elecciones, es que es inaudito, es que, bueno, yo lo estimaría como vergüenza, es una auténtica vergüenza. Mucho miedo deben de tener para llegar a esto, ni siquiera Sánchez en este momento con la presidencia de la Unión Europea pues puede estar en la misma presidencia sino que tiene que saltar a dar mítines porque evidentemente los números no le salen. ¿Pero qué más puede pasar? El correo. Usted pasó, vio lo que pasó en el 11M. Usted está viendo lo que está pasando por el voto por correo. Está viendo lo que ha pasado durante estos cinco años y este hombre ya está hablando, y Zapatero está hablando de que va a haber una sorpresa y ya habló también de que le van a causar de pucherazo. Lo dijo abiertamente. Es que ya hay muchos indicios. Claro que hay muchos indicios. Además, yo creo que empieza a haber una realidad este voto de 2,3, 2,6 millones de personas de las cuales en este momento hay unas 300.000 personas que no está llegando este voto y que posiblemente no lo vayan a tener. Esto es también una vergüenza. Esto es un pucherazo. O sea, no podemos consentir que se les hurte el derecho constitucional que tiene la gente para pedir su voto y para votar porque no nos olvidemos que es un derecho constitucional que está garantizado por nuestras leyes y por nuestra Constitución y sería una abyección ir contra las leyes y contra la Constitución y contra los derechos fundamentales directos de la persona que es tener derecho al sufragio y al voto. Es ir contra estas 300.000 personas que evidentemente, ahora sí nos dicen que evidentemente existían unos cuantos días más del 16 al 20, pero es que esto no lo sabíamos tampoco. O sea, aquí vamos de sorpresa en sorpresa y no sabemos cuál va a ser la sorpresa que nos vamos a encontrar la última porque, claro, si empiezan a llegar denuncias que no les ha llegado el voto, esto es muy grave. Esto es una situación muy grave. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y en qué es lo que nos estamos jugando en este momento las próximas elecciones que son fundamentales para echar a la izquierda y para barrer a la izquierda de España? Que es una cuestión fundamental. Entonces, claro, el voto en este momento es una cuestión a vigilar, es una cuestión trascendental y es una cuestión fundamental porque 300.000 votos o el número que puedan ser de 200 a 300.000 votos que pudiera haber este posible desfase representa a muchos diputados. Entonces, claro, no podemos estar jugando con estos temas. Pues le voy a añadir más fuego, más leña al fuego, como se dice. Y CETC nos confiesa que más votos por correo van al Partido Popular que al Partido Socialista en pleno caos por la entrega de papeletas. Fíjense, es que cuando vienen y te dicen no, es que claro, los votos por correo, pues claro, no se saben a quién van a ir. Si se saben a quién van a ir. Si las encuestas están dando una tendencia de que el centro derecha va a votar en masa y van a arrasar al Frente Popular, pues proporcionalmente el voto por correo va a beneficiar más a la derecha que a la izquierda. Y además, señor Dalmau, estamos viendo de que, claro, pueden controlar el voto por correo y que no le lleguen a unos, a otros, a otros, a otros, según donde vivan. Porque viene la dirección. Ah, esta zona es de derechas. Pues vamos a tardar para que no le llegue y no pueda votar. O vamos a intentar que el último día y que tampoco le llegue a votar. Porque esto ya pasa con el 28 de mayo. Es que lo han hecho, no es que me lo estoy inventando yo. No, además es que la situación está, es proceso para esto. Un puente con el 25 festivo que es el día del patrón de España que es Santiago Apóstol. El 23 las elecciones. El voto por correo que no sabemos qué va a pasar con 300.000 votos. En fin, se sabe que ese voto va a ser mayoritario pues de, posiblemente derecha porque precisamente esas mayorías que nos vamos a jugar el próximo domingo pues precisamente favorecen a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando realmente? Es una trampa en sí mismo todas las cuestiones. Es una carrera de saltos y de obstáculos la que estamos superando. Pues amigos, vamos a hablarle de las encuestas. Y ojo que las encuestas, la mayoría, coinciden claramente en que el Partido Popular junto a vos van a formar gobierno. Y van a acabar, van a aplastar a ese gobierno frankenstein, a ese Frente Popular que es raciabilista que ya está pasándose de castaño oscuro. Vamos a ver las encuestas. Las encuestas, en este caso, de Ojeti. Dice, el PP despega y se coloca ya en los 153 escaños a seis días de las elecciones. Ahí lo tenemos, 153 para el Partido Socialista, 107 para el PSOE, 26 para Vox, que empata, atención, consuma, y esto no es una buena noticia. Y 38 para el resto de partidos. Vamos a continuar, vamos a continuar con el resto de encuestas. La siguiente encuesta, ahí la tenemos de La Razón, es del 17 de julio y es de la encuesta DNC Report. Feijóo sube a 156 escaños y Vox, en caída, supera por una sumar. Atención que, aquí lo tenemos de nuevo, el Partido Popular sacaría entre 153 y 156, Vox entre 26 y 28, el Partido Socialista 106, 109, y sumada entre 25 y 27. Es importante que el Partido Popular, pues, lógicamente, concentre voto, pero también es importante y muy importante, ojo, y por eso no creo en estas luchas entre Vox y el Partido Popular, que Vox quede como tercera fuerza política. ¿Por qué? Porque tiene que quedar siempre por encima de sumar. Porque, aunque en esta encuesta que ustedes estaban viendo, estamos hablando de Vox y el Partido Popular, el Partido Socialista y sumar, tiene un socio más, que es todos partidos independentistas. Por lo tanto, que haya una caída tan grande así de Vox y que el voto no se mantenga tampoco es bueno. El voto de Vox tiene que ser estable sobre todo para las pequeñas y medianas provincias. Vamos a seguir, vamos a seguir con las encuestas. En este caso, es del debate. Aquí coinciden básicamente lo mismo. Dice, foto final del tracking, el PSOE se mantiene firme mientras el PSOE apenas sostiene ya su resultado del 2019. Estamos hablando del Partido Popular entre 150 y 152, el PSOE entre 107 y 109, Vox entre 31 y 33, y sumar entre 29 y 31. Lo vuelvo a repetir, esta batalla va a ser decisiva, la batalla entre Vox y sumar va a ser decisiva para que haya un gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de lo de voto por correo, que puede variar mucho las cosas, vemos que la derecha a lo mejor tiene entre 180 y 186 escaños. Imagínense que tienen 10 escaños de más con todo esto del voto por correo. Pues puede pasar cualquier cosa porque quito votos de aquí, los pongo aquí y los saco de allá y el sistema DON es lo que tiene. La clave del sistema DON son las pequeñas y medianas provincias, amigos, que ahí está la verdadera batalla porque en las grandes ciudades el voto es proporcional. Vamos con la siguiente encuesta. Aquí la tenemos, OK Diario. Esta es la, no de OK Diario, sino la del CIS y es muy llamativa. El CIS de Tezano irrumpe por tercera vez en campaña para insistir en la victoria del PSOE. Es que no se lo creen ni borrachos. O sea, en unas elecciones que hubiera el voto por correo normal, el señor Sánchez no gana nunca, no ganaría nunca. Pero en estas elecciones son unas elecciones perturbadas, unas elecciones que tenemos ya elementos que distorsionan el resultado de las elecciones. Lo estamos viendo claramente y aquí, como siempre digo, en un pucherazo hay varias claves. Una, el CIS, hay que controlarlo y miren Tezanos cómo y vuelven a insistir. Atención, insiste, que va a sacar el Partido Socialista con 2, 32% de los votos, el Partido Popular 30,8% y sumar 14,9%, Vox 11,8%. Esa encuesta, lo vuelvo a repetir, no se la cree Tezano. En unas elecciones normales, nunca. Pero ojo que estas elecciones no son normales, no son normales para nada. Señor Dan Maun, vemos como todos las encuestas privadas dan un resultado muy parecido y de nuevo es el señor Tezanos el que nos hace que nos centremos en esas encuestas, que nos hace sospechar muchísimo porque lógicamente no se lo cree Tezanos en unas elecciones normales que saca el PSOE un 32,2% de los votos, vamos, ni borracho. Bueno, no solo Tezanos, sino que también el país, el país también da un aumento considerable al Partido Socialista, ¿no? O como otras fuentes también están indicando que puede haber hasta incluso una repetición electoral. O sea, es que estamos hablando ya de, bueno, de alguno que se ha tomado alguna copa de más, ¿no? Pero yo sí creo en definitiva y resumiendo mucho todas las encuestas, las diferentes que hemos manejado en torno a 8, 10, 12, 12 encuestas que la mayoría está en el bloque de la derecha. Pero, ojo, y además lo ha dicho usted muy bien, Jesús Ángel, el problema está precisamente en las ciudades pequeñas, en las provincias pequeñas con menor representación, puesto que en las grandes cuesta 100.000 votos, cuesta tener un diputado, pero no vale lo mismo un diputado en Barcelona o en Madrid que cuesta 100.000 votos que uno en Castellón, en Huesca o en Teruel o en Toledo, ¿no? Que cuesta 30.000 o 25, 30.000 votos. Entonces, tenemos que tener en cuenta y luego están los efectos de Vox, ¿no? Vox tiene que sumar más para ayudar a ese bloque de la derecha a desalojar al bloque de la izquierda, pero ahí tenemos un pequeño, una pequeña ayuda. que es el efecto de Yolanda, ¿no? Se está desinflando. Sumar que están, yo creo que después de estas elecciones se están afilando los cuchillos de toda esta cantidad de partidos, partidillos. Yo voy a hacer una pregunta y perdón que lo interrumpe. ¿No cree que el PP y Vox se tienen que olvidar de ellos, entre ellos, el PP centrarse en Pedro Sánchez y Vox en Yolanda Díaz, que es ahí donde está la batalla, donde tenemos que dar la batalla y destrozarlos? Claro, eso es evidente. Yo que no vaya precisamente Feijo al debate, al próximo debate con qué va, su sanchidad, el señor Sánchez, pues lo considero un error, ¿no? Porque los españoles, además, en esto sabemos, porque nunca preguntamos dónde está el frente, sino dónde está el enemigo, porque tenemos que ir a combatir, ¿no? y en esto no se puede no asistir, ¿no? Y hay que ir a dar la batalla, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque, atención, lo que ha pasado en Televisión Española, atención, la entrevista patética que le ha hecho esta presentadora de Televisión Española al señor Feijo, en vez de una entrevista parecía un debate a cara de perros, escúchenlo. ¿Qué significa? Es decir, ¿se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC? Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por lo tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté a favor. La verdad que es que esto es increíble, amigos, es que son los datos. O sea, desde que entró Mariano Rajoy le podemos criticar por todo lo que ustedes quieran, pero se revalorizaron las pensiones. Se revalorizaron, siempre se revalorizaron las pensiones. Cuando se congelaron fue con el señor Zapatero y señor Sánchez de Palmero. Y esta sectaria, esta comisaria informativa que está vendida a un partido político y que está destruyendo o perturbando el juramento hipocrático de un informador que es decir la verdad y no ser un tentáculo del poder, mañana mismo tendría que irse de televisión española porque es de vergüenza ajena. Es de vergüenza ajena. Y voy a, vamos a seguir porque miren lo que cuelga, la siguiente lona, dice, cuelgan una lona en Madrid de Sánchez besándose con el rey de Marruecos y dice, que te vote Mohamed VI. Vamos a ver, ahí tiene la lona, que te vote Mohamed VI y el beso. Como estos son tan, hablan del amor libre, pues ese es el amor libre que se tiene el señor Mohamed y el señor Sánchez. La verdad es que es tan libre que Sánchez ha vendido a España a coste cero. Las señoritas de la calle generalmente venden su cuerpo por algo. El señor Sánchez ha vendido a España por nada. Bueno, dos cosas muy importantes, lo que estamos viendo. Ana Pastor haciendo de Silvia y Charondo haciendo de Ana Pastor o Ana Pastor haciendo de Silvia y Charondo. Estos son los presentadores que nos ha tocado. La parcialidad y la imparcialidad de los presentadores. Ya lo vimos en el anterior debate. Pero referente al tema de la lona, evidentemente, no que te vote Mohamed VI y que te vote Chapote y también Sánchez, que te vote Chapote y Mohamed VI. Que te vote Mohamed y quién, señor Dalmau, que no se ha oído bien. Sánchez, que te vote Chapote. Pues eso, que te vote Chapote y para todos aquellos que lógicamente nunca van a votar junto a Chapote, pues le vamos a recomendar Stab de Tos, amigos, para todas esas noches largas, largas, que se toma una copa de Taz de más, pues aquí está Stab de Tos. es la bebida que te repone y renaces como el ave fenís. ¿Y dónde puedo encontrar yo esta de Tos? Pues lógicamente en naturhash.es, la tienda más cercana o llamando en el teléfono que tiene en pantalla 918331335. Stab de Tos y olvídese de esas pesadas resacas. Y nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene don José Antonio Vera para hablar de las críticas de Abascal al acercamiento de Fijo al PSOE y al PNV. Y también viene el señor Roberto Centeno para darnos las últimas novedades sobre el voto por correo, sobre el pucherazo, el pucherazo del 23J. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. ¿Quién se lo va a contar? ¿Lo de la 1? Pues seguramente que no, solo aquí en el Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House es Tough Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger defensas al poder? nación de la nación hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10. chau.